¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, buenas noticias con respecto a Key Middleton y es que parece ser que según una experta real cree que aparecerá en Tropic de Color. Vamos a ver exactamente porque además indica qué es lo que va a ser en ese balcón. No va a ser lo mismo de todos los años. Es bastante curioso, así que si os parece vamos a comenzar. No sin antes recordaros que reventemos ese botoncito de las suscripciones, de los likes y la campanita para que os lleguen los avisos, los vídeos, los directos y tenéis en el comentario fijado el grupo de WhatsApp para que os lleguen también, por si no llegan por YouTube, los avisos de vídeos y directos. Mi gente, comenzamos. ¿Qué tal amigos? Pues nada, no es oficial pero yo me dejaría guiar bastante por lo que dicen los expertos reales que hablan en los medios de comunicación, que están dando entrevistas permanentemente y además dicen con pelos y señales más o menos lo que podría pasar ese día. Estamos hablando de que faltan tan solo 10 días, 9-10 días, el día 15 de junio por la mañana ya estaremos viendo esto. Bueno, la ausencia de Key Middleton en un importante evento real significa es hora de revisar el papel de la realeza leal. Bueno, se sabe que las traducciones son un poco raras a veces por inteligencia artificial. Key Middleton aparecerá en Tropin de Color este año pero la aparición de la princesa de Gales aún no se ha confirmado en un medio, bueno, en medio de su tratamiento preventivo contra el cáncer, ¿vale? Bueno, eso de preventivo me sigue haciendo gracia, ¿no? Preventivo no, o sea, si se le está poniendo quimioterapia no es por si acaso, es porque habrán encontrado alguna microcélula, esto ya lo dijo un experto, o sea, un médico experto, ¿no? Pero bueno, en fin, en tratamientos de cáncer. Bueno, según The Mirror, el gran final de Tropin de Color, un evento clave en el calendario real, puede verse notablemente diferente este año. Evidentemente puede haber bastantes ausencias y de última hora, esperemos que la del monarca por supuesto no, porque es la que está confirmadísima y realmente se hace por él, por el monarca, por su cumpleaños y evidentemente pues que no esté el del cumpleaños es un poco raro, ¿no? Bueno, el balcón de Palacio de Buckingham normalmente lleno de miembros de la realeza para el espectacular desfile aéreo de la RAF podría parecer bastante vacío. En medio de esta sencilla reunión familiar existe la posibilidad de que uno de los miembros más queridos de la firma también esté ausente. Ken Middleton, princesa de Gales de 42 años, se encuentra actualmente en tratamiento preventivo contra el cáncer y su asistencia al Tropin aún no se ha confirmado. Sin embargo, se entiende que podría aparecer si se siente con ganas. El palacio de Kensington ha confirmado que la princesa no participará oficialmente en el ensayo general final de las celebraciones del cumpleaños del rey el 8 de junio. Esto es un ensayo una semana antes, ¿vale? Y faltan tres días. El día 8 de junio hay un ensayo previo. De hecho, la gente que ensaya hay como mil asistentes y como va a haber mil asistentes va a haber como una especie de mil personas figurantes, ¿vale? Que se las va a llamar o contratar, no sé, me imagino, ¿no? Para simplemente estar allí y, digamos, pues hacer el ensayo, ¿vale? Con lo cual, pues entendemos que para el ensayo es absurdo que esté. No es necesario ensayar en el balcón y que salga a estar allí un rato de pie. Lo veo un poco absurdo, ¿no? Bueno, el palacio de Kensington ha confirmado que la princesa no participará en el ensayo, pero no ha descartado su presencia en el evento principal una semana después. Es decir, el día 15 de junio, en este evento llamado Tropin de Color, siguiendo el precedente establecido en los últimos dos años, se cree que el rey Carlos solo invitará a miembros de la realeza que trabajan para unirse a él en el clima de la festividad de su cumpleaños. Esto significaría que no hay lugar para los miembros de la realeza más jóvenes como las princesas Beatriz y Eugenia, sin mencionar evidentemente al príncipe Harry y Meghan Markle, quienes probablemente se quedarán en California. Es decir, si no ha ido para cosas tan importantes como el nombramiento, Meghan Markle, por ejemplo, como un nuevo monarca del Reino Unido que vaya a su cumpleaños al Tropin de Color, la verdad que me parecería una auténtica estupidez por su parte. Es decir, yo creo que cuando uno toma una decisión de quitarse del medio y pasar a un segundo plano y no querer saber nada de tu familia, de la familia de tu pareja, mejor dicho, que vuelva ahora me parecería un poco absurdo, a no ser que quiera reconciliarse, pero bueno, yo lo veo complicado. Y un experto real cree que en lugar de plantear preguntas sobre los separados, Duque deshace este momento, debería generar una oportunidad para los miembros más leales de la familia. La historiadora y experta real, la doctora Tessa Dunlop, dijo al Mirror si Kate aparecerá, si aparecerá, refiriéndose a Kate, si aparecerá en el balcón el gran día 15 de junio, sigue siendo una incógnita. Mi corazonada, ¿vale? Y esa es su opinión, es que nos saludará. Pero si no lo hace, totalmente su prerrogativa, y cito palabras textuales, es probable que surjan preguntas sobre Harry y Meghan. Estas son inútiles, incluso en 2022 los ases estaban fuera de escena, vislumbrados brevemente por una ventana y no invitados al balcón. Este año el reparto del balcón tendrá ganancias aún menores y la princesa de Gales se mantiene alejada, en cuyo caso podría ser el momento de revisar el papel de los miembros de la realeza que no trabajan. Todas esas primas, Eugenia, Beatriz y Sara, que durante mucho tiempo se han comportado con su lealtad distintiva, seguramente disfrutaría la perspectiva de estar hombro con hombro con su rey. Después de todo, no está para eso las familias, bueno, hay familias y familias, ya sean de la realeza o no, en cada casa cuese nada, ¿no? Como se suele decir. Bueno, Teresa señaló que en el dropping de color, esta experta real, que este año demostrará cuánto ha cambiado para la familia real, incluso en tan solo un año. Ella dijo 2024 no es un servicio real como de costumbre y tampoco debería serlo. Nuestro jugador real más glamuroso, al igual que es su suegro y el rey, tiene cáncer y la salud debe ser lo primero, pero no pretendemos que Kate no lo hará. No te lo puedes perder en el desfile oficial del cumpleaños del rey, que no remonta en el tiempo a siglos de pompa y ceremonia, bueno, es algo que se lleva haciendo muchísimos años. Nadie lo hace mejor que la princesa de Gales. Tiene en la última década ha sido dueña del escenario como la estadista más llamativa de Gran Bretaña. Y es que, como sabéis, la más querida, la que mayor popularidad goza, pero eso no quita que si este año no está para eso, pues lo lógico es que no vaya y listo. O sea, yo lo entendería perfectamente. El último dropping de color al que asistí fue, dice esta experta real, en ese verano agridulce del 2022, el jubileo de platino de la difunta reina, demasiado frágil para el desfile de la guardia a caballo, su majestad apareció en el balcón. Fue el clima de un gran día en el que se vio a Carlos, luego el príncipe de Gales, a caballo, y un momento de Disney en el que, un estallido de color, la princesa Catalina, Kate Middleton, pasaba volando en un carruaje, tirado por caballo, y la multitud se quedó sin aliento. Esto era lo mejor de la realeza británica. Bueno, para terminar, muchas cosas, dice esta experta real, pueden cambiar en dos cortos años, el nuevo rey estará presente en su desfile de cumpleaños, pero no pasará revista a las tropas a caballo, hay límites cuando se someta a un tratamiento contra el cáncer a los 75 años, lo mismo ocurre con la princesa de Gales, las cosas parecen muy diferentes a 2024. Por eso yo critiqué en su momento, que si hay límites porque él está en ese tratamiento contra el cáncer, porque cuando fue a la iglesia hace un par de meses con Camila Parker, empezó a dar la mano uno a uno, cuando a una persona con quimioterapia, pues bueno, está bajo de defensa, está más débil, y cualquier virus, ya no estamos hablando del bicho, de cualquier virus, te puede hacer mucha pupa, por no decir algo más, con 75 años. Bueno, ha ascendido de rango y con su nuevo puesto en horario como coronel de la guardia irlandesa, normalmente habría recibido el saludo, pero estos no son tiempos normales, Kate no asistirá a la revisión del coronel, el ensayo de troping el 8 de junio. Si bien Tessa, esta experta real, considera a Kate como la realeza británica en su máxima expresión, cree que su decisión de asistir o no provocará inevitablemente preguntas inútiles sobre Harry y Meghan, quienes ahora están fuera de escena. Bueno, no sé lo que se quiere referir exactamente, me hubiera gustado que hubiera aclarado qué tiene que ver, ver si va o no Kate, con que nos hagamos preguntas sobre Harry y Meghan. Vaya Kate o no, Harry y Meghan no van a ir. Meghan no va a ir en muchos años si es que va. Me refiero a reencontrarse con la familia real. No digo que no vaya al Reino Unido alguna vez, pero es que no lo he entendido muy bien, no sé qué sentido tiene, no sé lo que ha querido decir, se nos escapa algo, ¿no? Bueno, en fin, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios. un saludo. Un saludo.